Marta Lucía Ramírez en observación médica tras sufrir caída. Un portavoz de la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores reveló que la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez sufrió una caída en horas de la mañana de este martes, 23 de noviembre. Primeras versiones señalan que Ramírez tendría algunas heridas a la altura de su cara. De acuerdo con la información oficial, el hecho se registró en el aeropuerto de Catán cuando se dirigía a cumplir su agenda en el departamento de Antioquia, en compañía del presidente Iván Duque y el secretario general de la ONU, Antonio Gutárez. En este momento, la vicepresidenta y canciller se encuentra en buen estado de salud y continúa bajo valoración del cuerpo médico, para determinar si sufrió alguna lesión. Una vez conocido el parte médico, informaremos oportunamente a la opinión pública. Se conoció a través de un comunicado oficial.